En el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, soldados del batallón de artillería número 2, Nueva Granada de la 5ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, dieron con la captura alias Kevin, presunto integrante de las redes de terrorismo del ELN. Al parecer, el hombre de 26 años de edad llevaba 4 años delinquiendo en esta estructura criminal y quien sería el encargado de recolectar dinero ilícito proveniente del microtráfico, minería ilegal y extorsión a diferentes gremios del sur de Bolívar. Según investigaciones, el sujeto también era el encargado de la compra de víveres para el abastecimiento de la organización y la adquisición de elementos para la elaboración de artefactos explosivos. Alias Kevin fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones y rebelión.